La unidad educativa José Miguel de Velasco festejó su séptimo aniversario con la participación de las autoridades municipales, concejales, junta escolar y maestros del establecimiento, donde los estudiantes homenajearon con las diferentes danzas de la región. Asimismo se hizo la apertura del sobre de las empresas que presentaron sus propuestas para la construcción de aulas en este módulo. Fernando, ¿cuántos años estás cumpliendo tu unidad educativa? La unidad educativa General José Miguel de Velasco está cumpliendo su séptimo aniversario y estoy muy orgulloso de estar en esta unidad educativa. ¿Cómo te sientes a celebrar tu séptimo aniversario en tu colegio? Muy bien, feliz de estar tres años aquí en el colegio, orgullosa. ¿Cómo te sientes a celebrar un séptimo aniversario de tu colegio? Feliz, me siento y a la vez también un poco triste porque es nuestro último año, pero lo estamos celebrando con todo. Felicitar a todos mis compañeros y a todos los profesores que siempre nos están alentando para que sigamos adelante. ¿Cómo se siente a celebrar un séptimo aniversario de la unidad educativa General José Miguel de Velasco? Me siento muy feliz y contenta por estar presente en este aniversario de esta unidad educativa muy prestigiosa de San Ramón. Bonito, ¿no? Que estén presentes muchas personas importantes que nos apoyan, nos colaboran para que siga creciendo esta unidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!